de las últimas horas han generado emergencias en ocho municipios de Risaralda. La Policía Metropolitana de Pereira le explica cómo saber si usted tiene pendiente una deuda por el Código Nacional de Policía. En Caldas se realizó el VIII Congreso de Abiturismo. Gobernación de Risaralda entregó balance preliminar de salud. La administración en el municipio de Marsella trabaja para volver a tener la certificación como destino turístico. El tribo artístico Closing Borders se presenta a esta hora en la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Quiénes son? Se los contamos en CNC Noticias. Con honores fue recibida en la ciudad de Armenia Luisa Fernanda Aristizábal, la señorita Quindío y la flamante señorita Colombia.